el grupo corporativo del norte presenta de frente de frente con Patricio Pérez los personajes que hacen noticia de frente con Patricio Pérez y muchísimas gracias a través de la línea de el canal de Diario del Norte y del grupo corporativo estamos con invitados especiales como siempre un placer saludar al doctor Mauricio Rodas Espinel quien nos acompaña en la provincia de Magura él es un joven que bueno diríamos se arriesgó a involucrarse ya en este charco de la política nacional así que doctor Rodas sin más preámbulos explíqueme qué es lo que le motivó a un joven con usted a estar vinculado en este ámbito político que para los ecuatorianos posiblemente sea una de cal y una de arena bienvenidos buenos días buenos días gracias por la invitación es un placer estar aquí en la ciudad de Barra en esta querida provincia de Magura y bueno lo que me motivó fue el deseo de transformar positivamente el Ecuador desde muy pequeño tuve muy claro que quería dedicarme a eso toda mi vida me he dedicado a prepararme para hacerlo de forma responsable de forma seria y ahora ha llegado el momento justamente de emprender un gran proyecto político la conformación de un nuevo movimiento ciudadano esta inclinación a la política que usted tiene posiblemente también fue obligado entre comillas por los antecedentes que tiene el país en cuanto a manejo político definitivamente mire yo estoy convencido que el Ecuador tiene un potencial espectacular por los años que tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero mirando de cerca lo que hacía en otros países sobre todo aquellos que más avanzan en América Latina las políticas que aplican la fórmula de su éxito créanme que mientras más lo hacía más me convencía que el Ecuador tiene muchísimas mayores ventajas la pregunta es por qué si el Ecuador tiene mayores ventajas que los países que más avanzan en América Latina todavía tenemos en nuestro país altísimos niveles de pobreza de desigualdad de desempleo de inseguridad de injusticia y esa es una realidad con la que yo no me quiero quedar tranquilo no me puedo quedar tranquilo y estoy seguro que muchos millones de ecuatorianos tampoco estoy convencido que nuestro país tiene todas las condiciones para ser el líder de América Latina en calidad de vida tenemos abundancia de recursos naturales una población joven entusiasta capaz una ubicación geográfica envidiable un clima perfecto para la productividad tenemos todo para salir adelante se requiere nada más impulsar una nueva visión entender que como país podemos avanzar pero eso sí se requieren grandes acuerdos nacionales se requiere llegar a consensos porque una sociedad dividida confrontada en permanente conflicto como se encuentra el Ecuador la ecuatoriana es imposible que avance ya ese mensaje que usted emite en estos momentos una se juega un poco también al actual presidente Rafael Correa que prácticamente confía en que nuestro país puede ser líder en América Latina bueno pero como mencioné una sociedad dividida confrontada y en permanente conflicto no puede avanzar y lo que hemos visto desde el gobierno es justamente una imitación constante a la confrontación eso no contribuye a que un país progrese eso no contribuye a que un país se desarrolle en el Ecuador curiosamente hoy parece que más bien estamos imitando a los países que están fracasando en América Latina lo cual no tiene ningún sentido pero si miramos los casos de éxito Chile Brasil Uruguay Costa Rica Perú podemos identificar dos cosas en común la primera que han llegado a grandes acuerdos nacionales por supuesto no en todo eso es imposible pero sí en aspectos básicos fundamentales para definir una agenda económica y social y a la misma darle continuidad a pesar de los cargos de gobierno y la segunda cosa que tienen en común es que dichos acuerdos superan dejan atrás la tradicional disputa entre izquierda y derecha privilegian la responsabilidad y la efectividad por el sigma de conceptos ideológicos que es lo que nosotros estamos planteando el Ecuador correcto usted habló de acuerdos nacionales en las actuales circunstancias porque los ecuatorianos y porque nuestros gobernantes hacen difícil por no decir imposible los acuerdos nacionales porque todavía seguimos viviendo con los perjuicios del pasado y yo creo que eso es lo que tenemos que romper tenemos que romper los paradigmas e impulsar una nueva visión moderna de futuro bien lo que nosotros estamos planteando dentro de este movimiento ciudadano que venimos conformando en el Ecuador es un concepto moderno innovador que precisamente pretende romper con ese empantanamiento que existe en el país para lograr acuerdos este concepto se llama el modelo de gobierno responsable y parte de la idea de que lo importante no es que una política sea de izquierda o de derecha sino que sea responsable pretende dejar atrás la tradicional disputa entre izquierda y de derecha eso no es anarquía en absoluto el modelo de gobierno responsable está conformado por 25 puntos que representan nuestra plataforma ideológica son 25 puntos que de manera muy concreta definen nuestras posiciones estos 25 puntos van desde el respecto a la libertad a la democracia a los derechos humanos al estado de derecho y al marco constitucional incluye aspectos concretos para definir políticas sociales económicas ambientales de participación ciudadana incorpora herramientas modernas que se han aplicado en los países que más están avanzando y tiene como objetivo fundamental la superación de la pobreza representa eso sí una lógica completamente diferente a la del pasado para ejercer la actividad política insisto para los ciudadanos para todos los ecuatorianos lo importante no es que una política sea de izquierda o de derecha sino que sea responsable y eso es lo que definimos a través del modelo del gobierno responsable precisamente doctor rogas me quería referir a eso de no tener una definición usted sabe no derecha no izquierda también lo dijeron algunos que han fracasado en el manejo político de nuestro país a ver nosotros tenemos definiciones muy claves muy concretas y están en los 25 puntos del modelo del gobierno responsable tenemos una posición ideológica perfectamente definida lo que sucede es que no se define en función de categorías que como las de izquierda y derecha surgieron hace más de dos siglos bajo realidades absolutamente diferentes a las contemporáneas mire lo que nosotros estamos haciendo proponiendo este esquema es lo que están haciendo los países que más avanza en américa latina superar el debate izquierda y derecha al menos en temas fundamentales permítanme ponerle dos ejemplos en chile llega el presidente piñera al poder considerado de derecha y sin embargo replica gran parte de las políticas que sus antecesores socialistas considerados de izquierda venían aplicando durante 20 años en brasil llega el presidente lula da silva considerado de izquierda y replica gran parte de las políticas que su antecesor fernando enrique cardoso considerado de derecha venía desarrollando es decir se ha llegado a grandes acuerdos de los temas básicos eso me refería con ya esos acuerdos que permanecen a pesar de los cambios de gobierno y esos acuerdos superan dejan atrás la tradicional disputa izquierda y derecha privilegia la responsabilidad y la efectividad por encima de todo más ideológicos del pasado de alguna forma no conocemos completamente todavía el nombre estos 25 puntos de su movimiento para cuando ya definen esa situación bueno los 25 puntos del modelo de gobierno responsable quienes nos ven y nos escuchan y nos van a leer pueden conocerlos están en la página en facebook mauricio rodas oficial también en la página web www.mauriciorodas.es respecto al movimiento mire nosotros como le comentaba lo venimos conformando desde hace varios meses hemos recorrido las diferentes provincias del ecuador conformando estructuras con una respuesta muy positiva y en pocas semanas más el ecuador conocerá sobre nuestro movimiento desde su nombre hasta quienes lo integran sus principales líderes su visión su carácter sus objetivos en pocas semanas más habrá novedades al respecto yo le pido al país que esté atento esto porque representará una alternativa completamente diferente a lo que ha existido en el ecuador en el pasado pero también una alternativa para mejorar significativamente lo que tenemos en el presente y qué le parece a usted y me gustaría su criterio respecto a esta posibilidad de acercamiento con china por ejemplo con irán dejando de lado la posibilidad de tener lo que era muy antes nuestro propio principal social comercial que era Estados Unidos mire yo estoy a favor del gobierno yo estoy a favor de la diversificación de mercados creo que eso es positivo sin embargo antes de diversificar mercados hay que consolidar los que ya tenemos yo creo que es preocupante que la política internacional del actual gobierno ecuatoriano se esté manejando en función de dogmas ideológicos se maneja en función de las simpatías o antipatías de la cancillería con los diferentes países del mundo y eso es equivocado dentro del poder de gobierno responsable que nosotros promovemos se contempla que la política internacional tiene que manejarse de forma técnica persiguiendo los legítimos intereses del país por encima de simpatías o antipatías que puedan tener los funcionarios del gobierno para con otros gobernantes pongo un ejemplo bien nos caigan bien o nos caigan mal los Estados Unidos representan el principal mercado de los productos ecuatorianos el consumo de productos ecuatorianos en Estados Unidos genera cientos de miles de fuentes de empleo en el Ecuador cientos de miles de familias ecuatorianas depende del consumo de los productos ecuatorianos en Estados Unidos yo le pregunto esa no es razón suficiente como para tratar de consolidar nuestra relación con los Estados Unidos para perseguir legítimos intereses comerciales del Ecuador con China no ve usted una posibilidad de avanzar por supuesto se lo puede hacer pero mire a mí también lo que me preocupa en el caso de China es la manera como el Ecuador se ha endeudado con dicho país las condiciones de dicha deuda el gobierno nacional siempre señaló que el Ecuador no debe someterse ni depender de un imperio y yo estoy plenamente de acuerdo con eso y ellos hacían referencias supuestamente a que el hecho de depender del banco mundial o del fondo mental internacional era según ellos depender de un imperio sin embargo al parecer estamos pasando de esa dependencia a la dependencia de otro imperio que es el imperio chino a qué me refiero el gobierno nacional dice que ellos no quieren recibir préstamos del banco mundial y del FMI sin embargo están recibiendo préstamos de los chinos a intereses muchísimo más altos que los que tiene el FMI y el banco mundial para realizar préstamos yo me pregunto de qué le sirve al Ecuador tener esta relación con China bajo condiciones tremendamente lesivas y mucho peores que las que se podrían conseguir con otros prestatarios en este mes de mayo y vamos a terminar esta interesante entrevista con el doctor Mauricio Rodas Spinelli el tema de la libertad de expresión es uno de los temas más recurrentes inclusive en los enfoques políticos de izquierda, derecha, de centro o de lo que sea incluido obviamente el tema de la revolución ciudadana usted va a estar presente en un evento mundial para tratar precisamente los derechos humanos dentro de lo cual estaría el derecho que tenemos a la libertad de expresión ¿Qué es lo que va a hacer ahí Mauricio Rodas? Bueno efectivamente el día 8, el 9 de noviembre perdón en Oslo en Noruega participaré en el Oslo Freedom Forum este es un evento que congrega a premios Nobel de la paz a defensores de los derechos humanos de distintos países, a figuras representativas en materia de derechos humanos y hemos sido invitados para exponer esta visión que nosotros hemos venido presentando respecto a que la pobreza no solamente es la falta de dinero o la falta de servicios básicos, la pobreza también es la falta de libertades, la falta de derechos humanos y también hemos sido invitados para exponer la forma en que el modelo de gobierno responsable representa un mecanismo idóneo para combatir ese tipo de pobreza conseguida integralmente, para nosotros es un gran honor formar parte de un evento de ese nivel como también lo fue hace un par de semanas participar en el Foro Económico Mundial que se realizó en Puerto Vallarta de México y que congregó a los presidentes de España, México, Guatemala, Surinam, el Príncipe de Noruega, a diferentes líderes políticos, sociales, empresariales para lograr temas relacionados con América Latina y con su nivel de desarrollo y dentro de ese evento hubo un panel que se llamó gobierno responsable justamente para analizar el modelo de gobierno responsable que nosotros estamos promoviendo. En ese panel yo participé con María Corina Machado, ex candidata a la presidencia de Venezuela, entre otras personalidades y sin duda fue también un motivo de profunda satisfacción que un concepto que estamos, un concepto que hemos desarrollado y que estamos impulsando desde el Ecuador, sea tema de discusión en un foro de tan alto nivel internacional y que es un foro plural abierto, de hecho el propio gobierno ecuatoriano también participó a través de una de sus altas funcionarias. Doctor Rojas, usted es un profesional de derecho, ¿cómo definiría usted el caso Diario Universo, el caso Gran Hermano, el caso Chuquiseo? Muy preocupante, muy preocupante, eso fue el último, el caso Chuquiseo yo creo que es algo que realmente resulta insólito, gravísimo, es una acusación muy seria que el gobierno en lugar de entorpecer las investigaciones debería ser el primer interesado en que se lo aclare y en que se llegue al fondo del asunto y que se sepa la verdad. Las pruebas que se han presentado en contra de los abogados del presidente, por ejemplo, a mi juicio son contundentes, si es que el gobierno considera lo contrario debe también así mismo presentar pruebas que soporten su argumento, pero facilitar la investigación y llegar a la verdad de este caso que realmente es muy preocupante y yo creo que debería estar en el tope de la agenda nacional que llegar realmente a conocer qué ocurrió en ese caso. En el tema El Universo y el Gran Hermano, bueno, estamos hablando de dos ejemplos muy todos, muy concretos de un esquema generalizado de intimidación, de persecución que ha habido durante el actual gobierno en contra de los medios de comunicación, en contra en general de las personas que piensan de manera distinta al régimen y eso no es sano para la democracia. Recordemos que uno de los pilares del sistema democrático es precisamente el respeto de las libertades, de los derechos, no solamente de los medios, sino de todos los ciudadanos y aquello evidentemente contradice este principio que no solamente consta en la constitución ecuatoriana, sino también en tratados internacionales suscritos por nuestro país. Es muy preocupante y lamentable lo que ha ocurrido. Eso no quiere decir que hayan habido abusos, excesos por parte de los medios, por supuesto, eso ha existido y no está bien. Sin embargo, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Me decía que su movilito se llama. Vamos a presentarlo unas pocas semanas más y queremos esa sorpresa. Bueno, muchísimas gracias el doctor Mauricio Rodas de Spinella aquí en ET, en el norte de la edición online a nivel del mundo. Estamos con gusto en este espacio de entrevistas de frente con Patricio Teresa. El grupo corporativo del norte presentó De frente De frente con Patricio Pérez Los personajes que hacen noticia De frente con Patricio Pérez